A un nuevo amigo que es Marco Busto que nos va a presentar la moda de multitiendas Mardi Gras Bien, bienvenido Marco Muchas gracias Muchas gracias Y nuestras modelos también muy bonitas que ha traído Bueno Marco, bienvenido primero que nada Muchas gracias A multitiendas Mardi Gras para que estén con nosotros los días miércoles mostrándonos la moda Vamos a estar todos los miércoles de aquí a final de año Perfecto Bien ¿Qué nos vas a mostrar? Bueno, todos los miércoles vamos a tener una serie de moda Una serie de desfiles mostrando un poco lo que somos en Mardi Gras Pero hoy día queremos partir mostrándole la ropa juvenil Así que partamos Iniciamos entonces la moda el día miércoles con multitiendas Mardi Gras Bien Bueno, acá tenemos a Betsy Bienvenida Betsy nos luce un chaquetón de cotelón cruzado Muy de moda, en color azul se está usando mucho Cristian Juvenil, absolutamente Totalmente Además, qué bonito, ¿eh? El suéter sin manga Ah, con aplicaciones de Jackard Oye, y de alto que se vayan en el fin de semana de... a la playa, qué sé yo Pero se sirve un montón para la playa, para la discoteca, para la universidad, para todo eso Y además un jeans stretch modelo argentino Muy bonito Que le queda muy bien a la Betsy Gracias, Betsy Muy bien, le queda... Oye, Betsy, sí, le queda... Hecho para ella Hecho para ella, a mano Ahora tenemos... A todas las Lolas que nos están mirando Tenemos a Leo ¡Hola, Leo! Bueno, Leo está luciendo una casaca de lana, con cierre, con aplicaciones de color Que también está muy de moda en los colores pistacho, café Y una camisa color ciruela, ¿ah? Muy a la onda Y unos pantalones raperos que son desmontables y de color pistacho ¡Ah, sí! ¡Qué bonito, ¿eh? Yo a estos bolsillos estoy en ese pantalones A estos bolsillos, y se desmontan, ¿ah? Se quedan como short Oye, y vos todos, toda la onda Toda la onda Bueno, y ahora Paola nos está luciendo una Overture café ¿Qué es una Overture? Una Overture es una camisa un poco más gruesa Que sirve para ponérsela sobre otra camisa ¡Ah! Como de chaleza Claro Es sirve como chaqueta Además está con una camisera color gris Doblada de puños, con el cuello largo Y además unos pantalones de pana Oye, estas son tenidas ideales para la gente que se irá a la playa en esta época Que no hace tanto calor para que estén, digamos Le queda perfecto Y además también, como te decía Les sirve para la discoteca Para salir Para la universidad Son súper prácticas Bueno, Marco Después vamos a seguir viendo la moda que nos tiene entonces Multitienda Smarty Class Y a continuación vamos a hacer un enlace con nuestro departamento de prensa Porque ya está listo nuestro periodista Eugenio Salinas Para que nos muestre las noticias que vienen a continuación El partido internacional Pero no han podido ganar el campeonato nacional Pero saludos a todas las universidades católicas Dime, Marco ¿Dónde se encuentran estas tiendas Smarty Class? Bueno, en Santiago Estamos en Franklin Gran Avenida Alameda Y en Puente Alto San Bernardo Y en Provincia también estamos ¿Dónde? Estamos en San Felipe Los Andes, Rancagua Y Puerto Montt Muy bien, pues La gente de Provincia tiene que puro ir a comprar allá Imagínate en Puerto Montt En el sur de Chile Donde nos están mirando Estamos en el mall allá En el mall de Puerto Montt Ok Y en Puerto Montt nosotros Generalmente nos mandan marchitas Cositas ricas Ya, pues En el próximo momento Hacemos picotras Bueno, sin problema Bueno, sigamos con la moda Sigamos con la moda Bueno Betsy nos presenta ahora Otra alternativa juvenil Qué lindo ese color de castiglucha Qué lindo Se usa mucho, Tania Se llama azul paquete de vela También está También está con una overshirt Y con unos pantalones stretch Uy, se ve reja Quiero decirle que todos los accesorios Las mochilas, los zapatos También los pueden encontrar en Mardi Gras La multitienda familiar O sea, voy Compro de todo Pero todo lo que usted quiera Para el hogar Electrónica Línea blanca Ropa de hombre Sastrería Ropa de niños Todo Todo para su casa Gracias Betsy Uy, preciosa Con la mesa Bonita Ahora Leo 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 Leito Está presentando Una chaqueta de cotelón Que el cotelón viene muy fuerte Este invierno Y que además es muy cómoda Porque es forrada con piel Maravillosa Con un suéter polo Listado Y unos jeans peach blue Este color es muy lindo Bonito, ¿ah? Sí Se usa mucho Gracias Leo Uy, me gustaron ¿Le gustó la ropa o le gustó el Leo? La ropa y eso Ah, ya Te gustó todo a Natalia Ya Y ahora Paola Luce un abrigo O chaquetón De cotelé Con piel en el cuello Que se ve muy elegante Pero tiene una ventaja Se puede desmontar el cuello Y queda como algo más informal Ah, y unos pantalones Unos jeans Stretch Que son en negro Con rayitas blancas Super ad hoc a la tenida ¿Y la multidita más linda? Bonita, ¿ah? Bueno Les insisto Todo esto lo pueden encontrar En Mardi Gras La multidita familiar En Santiago En Franklin A la Media Gran Avenida Santiago También en Puente Alto San Bernardo Y en provincia En Los Andes San Felipe Rancagua Y Puerto Ponte Bueno, muy bien Le damos un fuerte aplauso Entonces A las modelos El modelo Gracias Marco Le agradecemos mucho Tu visita Nos estaremos contando Todos los miércoles Entonces aquí Gracias a Multitiendas Mardi Gras Mimo ¿Por qué no va Y le regala Kino A todas nuestras modelos? Ustedes saben Que por solamente 250 pesos Usted puede ser millonario Fue ganar una casa Fue ganar un auto Juega el Kino Tenga fe Y disfrute de la vida Tania, nos vamos a los comerciales Y ya regresamos Sí, ya regresamos Agradecemos a Mardi Gras Y a Marquito Porque me encantó La moda que trajeron Y al Kino Porque 250 pesos Le significa a usted Millones y millones De dar premios suculentos Nos vemos a la vuelta Aquí con Machi Bellini Recuerden Tres autos Una casa Premio Dos conciertos Y además Uy Dos millones Que trae mucho Tres autos 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 Gracias.